Bueno, ya vamos a otra cosa. Hablando de otras tragedias de magnitudes superiores, esta ocurrió en Tonga, favor de no confundir con tinga ni con tanga. Fue este fin de semana, después de que un volcán submarino, lo cual quiere decir que está abajo del agua, hiciera erupción. Esto desembocó en un tsunami que afectó la isla. Voy a hacer una breve pausa para que usted ubique dónde está Tonga. Tonga se encuentra en las islas del Pacífico. Si usted imagina el globo terráqueo, está justo casi en medio del Pacífico, entre, digamos, Australia y Baja California. Pues como justo en medio del mar, muy chiquitilla. Esta erupción generó un tsunami que afectó la isla, pero resulta que había dos biólogos mexicanos viviendo allá. Así es que sus familiares externaron preocupación y empezaron a buscar ayuda de las autoridades para que pudieran salir de este territorio. Ellos se llaman Leslie y David, que viven allá porque son parte de un proyecto para la preservación del coral y las especies marinas. Imagínate así de, güey, vamos a salvar el coral. Y por eso estuvieron a punto de perder la vida. Pero afortunadamente hay que destacar que ambos mexicanos se encuentran bien. Ya habían buscado salir del país y no lo habían logrado hacer debido a las restricciones por la pandemia. Estuvo heavy, incluso llegó hasta Perú. O sea, les digo, está en medio del agua, mucho más cerca de Nueva Zelanda, de Australia. Pero el olón que generó hacia el lado derecho llegó hasta... A Perú mató un par de personas. Incluso a Colima, llegó hasta Colima. Qué impacto. Estuvo heavy y llegaron alertas de tsunami a San Francisco. O como dirían en otro lugar, el Surimi. El Surimi, oye, es como el corto este de Pixar de... Ay, el de los volcanes. Pero el gandalla, sí. ¿Cómo se llama? Es como ya cuando cortan, cuando cortan, pasan. Y en otras noticias, queridos amigues, se suponía que sería un encuentro rápido.